Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, despertar de la conciencia. Hoy por fin, día 1 de agosto del 2024. ¿Qué vamos a hacer hoy amigos? Lo primero, cambiar el angelito que nos ha estado acompañando todo el mes de julio. En este caso era el bendito Chabuyac, cuyo atributo es Dios que da con generosidad y el don dispensado era curación, salud contra la esterilidad. Chabuyac, este angelito se va al mazo amigos y vamos a ver cuál es el angelito que nos va a acompañar todo el mes de agosto amigos. Vamos a ver con mucha paciencia. Espero que todos los que estéis de vacaciones, de verano, las paséis muy bien, seáis muy felices, disfrutéis de donde estéis. Las vacaciones, amigos, son, bueno, para desconectar, ¿verdad?, para poder cargar pilas. Muchas veces las personas que se van de vacaciones se van para cambiar de aires, de estar en otra ciudad, en otro pueblo, para poder desconectar de lo que es la vida cotidiana, ¿verdad amigos? ¿Y cuántos de los que se han ido de vacaciones en alguna ocasión les ha gustado tanto el sitio donde han ido que se han quedado a vivir el resto de su vida? Esto mucha gente ya ha pasado también. Bueno amigos, vamos a ver cuál es el ángel o arcángel de la luz más alta de Dios que se va a quedar con nosotros todo el mes de agosto de este 2024. Vamos a ver, amigos. Gracias. Gracias, amigos, arcángeles y ángeles de la luz más alta de Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver, amigos. Mira, nos ha salido el ángel Pajaliag, el atributo es Dios Redentor, pertenece al trono, o sea, al coro, perdón, de los tronos dominados por Zaquiel, lleva el vestidito violeta, ¿verdad?, y el deón dispensado que tiene este ángeles recompensa contra los enemigos de la religión y la magia. Por lo tanto, este mes de agosto, amigos, será un mes de recompensa y también de lucha contra los enemigos de la religión y de la magia. El atributo que tiene es Dios Redentor. Pertenece al planeta angélico de Marte, o sea que agosto va a ser un mes de artillería pesada, amigos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que es el que nos va a acompañar todo este mes de agosto. Bueno, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar hoy con el oráculo de Lenormand, a ver cuál es el mensaje que nos puede dar. Hoy, amigos, estamos a día jueves, ¿verdad? El jueves está regido por el planeta Júpiter. El planeta Júpiter, amigos, es un planeta de expansión y prosperidad. Es el planeta donde el bendito arcángel Rafael, que pertenece a uno de los cuatro puntos cardinales en la posición del este, regentando el elemento aire, es el que está hoy presente el día jueves, ¿verdad? Pensad, amigos, que el aire es muy importante para poder sobrevivir, puesto que si no tenemos aire, no podemos respirar. Los cuatro puntos cardinales de norte, sureste y oeste, que son fuego, tierra, aire y agua, son básicos para la sobrevivencia, amigos, del ser humano, de las plantas, de los animales, de lo que es el planeta Tierra, porque implican el aire, el agua, la tierra y el fuego sería una representación del calor o el sol, amigos. Bueno, vamos a abarajar ahora el oráculo de Lenormand. Dicho esto, ya sabéis que el arcángel Rafael es el arcángel de la sanación, la sanación de Dios por excelencia. Vamos a ver. Ahí salta algún, amigos. Hoy he puesto una velita de color violeta para ir transmutando toda energía discordante. Mira, se han girado los lirios. Muy bonita esta carta, porque nos está hablando de una madurez. Vamos a ver. Bueno. Otra vez, la protección con el oso. Y aquí tenemos, amigos, los lirios, el trébol, la comunidad y lo que sería por destino. Aquí tenemos la protección. Aquí, amigos, yo, por lo que veo, se ha como restaurado o restablecido o se ha, bueno, cambiado de una manera bastante drástica quizá un pensamiento o una una visión que se tenía de alguna persona que te está diciendo no, no, esta persona por lo que sea, amigos, imagínate es una persona pues muy madura, ¿eh? Aquí vamos a leer lo que sería el lirio que dice paz, madurez, tercera edad, abuelo, mentor, retiro. A ver, aquí te está hablando de una persona ya madura, una persona tranquila, una persona que conserva una paz interior, seguramente fruto de su trabajo también, ¿eh? A nivel espiritual y energético. Aquí tenemos la carta del trébol que quiere decir que hay una suerte, ¿verdad, amigos? Una oportunidad, una lotería incluso, un humor, una manera de de ver la vida, ¿verdad? Con con una perspectiva positiva, amigos, y aquí tenemos la carta de la comunidad. La carta de la comunidad es una carta de reuniones, ¿verdad? De... que sería el jardín de grupos, de lugares de encuentro, de celebraciones, de fiesta. ¿Por qué? Porque esta persona ya, en cierta manera, tiene una paz, ¿eh? una paz mental, una madurez, la vida, la toma desde este punto de vista completamente positivo y lo que queda de vida, amigos, que a veces, a ver, nos queda mucho, nos queda poco, depende porque cada uno sabe lo que tiene, lo que quiere invertir en ser feliz, disfrutar y la carta de las cruces, que es la carta del destino, está diciendo que hay... esta carta puede ser buena o mala, pero acompañada de lo que sería el jardín y el oso, yo veo que es una carta buena y más bien sería como un destino, ¿no? Que es como si te dijeran a partir de este momento tu destino, ¿verdad? o tu... tus pruebas para entendernos de la vida están completamente protegidas por el oso. El oso es la protección y el oso protege porque pueden ser ancestros, puede ser el cuadro espiritual angelical de la persona, el linaje, ¿verdad? Los ancestros, el linaje ancestral también, a veces tenemos ancestros que son más cercanos por proximidad de vida y a veces hay linaje ancestral que quiere decir que en millones y millones de vidas porque, a ver, amigos, no olvidemos que aquí las personas, quieras o no, se van reencarnando y van purgando, ¿verdad? diferentes karmas que tienen, los diferentes karmas que tienen de vidas pasadas, por eso, muchas veces, amigos, cuando nos encontramos con personas que son enfermas y que nos han y que nos quieren destruir y no sabemos el porqué sin haberles hecho nada, es sencillamente porque es que hay un un nudo un nudo que se tiene que deshacer kármico de vidas y vidas y vidas pasadas que hace que esta persona o estos seres se vuelvan a encarnar en núcleos normalmente son núcleos familiares de la misma persona implicada, ¿qué decir? Si por ejemplo te tocó un kármico que tenías de hijo en unas vidas pasadas, en esta vida igual este kármico que era un hijo en vidas pasadas, resulta que ahora es tu madre, para entendernos, ¿verdad? O también puede ser un kármico de matrimonio de vidas pasadas que se vaya reencarnando en diferentes vidas para fastidiarte la vida y siempre con la faceta de pareja para entendernos. Entonces, son nudos energéticos que se tienen que deshacer. Hay muchos rituales y muchas oraciones, visualizaciones incluso que se pueden poner en práctica incluso de escribirlo en un papel y quemarlo a ver, utilizando elementos agua, fuego, tierra, aire, en fin, amigos, para deshacer todas estas porquerías karmáticas que hemos ido acumulando en vidas y vidas y vidas y que no se han solucionado porque cuando se solucionan dejan de ser karmáticas, amigos, ya no existen, el kármico desaparece ya a partir de entonces en adelante en diferentes vidas o en la propia si es que hay tiempo de disfrutarlo ya no vamos a tener más problemas con ningún kármico porque ya lo hemos sanado y esto es importante de sanarlo en el aquí y ahora para no cargar con la basura kármica en otras vidas que normalmente los kármicos lo único que desean es destruirte destruirte no es que quieran hacerte un regalo ni que te quieran dar un beso o un abrazo no, lo que quieren es destruirte los kármicos destruyen amigos son energías que quieren destruir por odio por rencor porque hay nudos energéticos nudos que decir que es un nudo que se haya hecho verdad un nudo energético que se tiene que romper se tiene que estallar se tiene que quemar se tiene que disolver para que queremos liberarnos bueno parece ser que en esta tiradita del oráculo nos están diciendo que el consultante está muy protegido y por destino por destino ¿por qué amigos? porque bueno les habrá pasado más putas que caen y ya le toca vamos a ver ahora con las benditas Raider amigos hace tanta calor que lo que hace el calor ya lo sabéis ¿no? es bajar mucho la no la energía sino la la capacidad de de moverse la movilidad ¿eh? porque estamos como cansados la calor es muy aplatana bueno amigos vamos a ver y de cualidad y ahora bueno amigos aquí han salido dos vamos a ver cortamos 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 con el ocho de oros que es la carta de bueno un logro ¿verdad? por dedicación o una recompensa a unos resultados ¿verdad amigos? sería un poco como la carta del trébol a ver dice que tiene suerte bueno tiene suerte porque se lo ha currado ¿no? si no se lo hubiera currado no hubiera tenido esta suerte bueno vamos a ver amigos mira nos ha saltado estas dos reinas reina de bastos y reina de espadas con perjuicios con perjuicios haciendo desgracia haciendo desgracia alguien que menosprecia a la gente para dejarla por el suelo que intenta que la reputación de las personas queden completamente bueno destruidas y luego está la otra que es una persona mentirosa desorganizada una mojigata que va de moralista y que quiere manipular a todo lo que tiene a su alrededor bueno pues estas dos petardas que son avaricia y crueldad en es la representación de la avaricia y la crueldad ahora mismo están en miedo ansiedad estrés ¿verdad? sensación de agobio sobrecarga mental y quizá alguna de ellas incluso esté hospitalizada amigos vamos a ver qué pasa aquí tenemos un 2 de oros el colgado caballero de bastos 8 de bastos as de bastos la carta del mundo 9 de espadas el diablo caballero de copas 3 de copas caballero de bastos 7 de espadas 3 de oros el sol la fuerza y esta es la carta de las noticias rápidas con el jinete que no nos cabe lo vamos a dejar aquí bueno amigos esta tirada así como el oráculo de Lenormand nos habla de esta persona madura una persona que tiene suerte una persona que está protegida y todo esto en esta tirada que podemos hacer otra eh amigos pero bueno aquí mismo nos habla de dos personas dos personas que ahora mismo de una manera rápida además se han dado cuenta de que tienen mucho problema a todos niveles alguna quizá está hospitalizada han visto que lo que es el balance económico les ha quedado por el suelo con la carta del colgado y también te está diciendo que esta rutina que estas basuras como tienen otro nombre tenían de avaricia de pagar mal a la gente de no pagar lo que debían todo esto les lleva eh a una a un problema justamente con las personas que que las envuelven porque parece ser que deben la torta a un pan y aquí te dice que de una manera muy rápida tanto una como la otra van a perder muchas oportunidades y van a desperdiciar cosas potenciales que les hubieran podido en cierta manera solucionar alguna papeleta a nivel de trabajo te dice que a raíz de este desperdicio de oportunidad perdida el mundo les queda completamente estancado tienen una decepción tienen una falta de o sea no han podido lograr lo que querían van a pasar por la esta nueve de espadas que es una carta de de ruptura puede ser que incluso entre ellas entre estas dos basurales se bueno se dejen de hablar ¿por qué? porque hay muchas cosas implicadas a nivel económico a nivel sentimental a nivel de palabrería de chismería de calumniamiento que han movido ¿por qué? porque las dos pertenecían a la misma secta o tenían el mismo pacto con los chanclas ¿verdad? y también te dicen que bueno puede ser que alguna persona más joven que tenga que ver con estas personas te venga a contar el chisme aquí te dice que bueno esta amistad que tenían estas dos personas ha quedado bueno pues completamente roto ¿por qué? porque ha pasado que una se ha hecho la fanfarronada con la otra y quizá prometió o dijo o pactaron que harían como un una repartidora de algo y no se lo han podido hacer porque no les ha salido bien y entre ellas se están matando se están tirando los los trastos por la cabeza se están diciendo que fuiste tú tú eres la culpable se hacen espionaje entre ellas a ver amigos pues parece ser que como el consultante aquí no sale para nada aquí no sale el consultante aquí salen estas dos burras que te están diciendo que se están matando que han dejado ya de trabajar juntas ese trabajo que tenían en equipo se han dado cuenta que era una pérdida de tiempo han quedado completamente faltas de de entusiasmo y encima no sé si es por la calor que hace ¿verdad amigos? pero la autoestima les ha bajado por el suelo y se sienten personas vulnerables ahora mismo se sienten personas vulnerables porque quizá han descubierto algún pastel que han hecho y están pues temerosas porque tienen miedo terror ansiedad sensación de agobio ¿verdad? ya te digo hay una de ellas que puede ser que esté hospitalizada o amigos quizá las dos están hospitalizadas ¿verdad? bueno vamos a preguntar ahora ¿qué tienen que ver estas dos personas con el consultante si es hombre si es mujer porque claro en las cartas del oráculo no salía el sexo ¿verdad? sale que es una persona madura pero puede ser un señor también vamos a ver vamos a ver cuál es el parentesco o relación que puedan tener estas amigas malas de la cabeza yo siempre he pensado amigos que ser buena persona o mala persona es una opción es una opción es así vamos a ver cuál es el parentesco que tiene esta reina de espadas y esta reina de bastos con el consultante aquí y ahora gracias a ver amigos si salta alguna parece que las dos lo que tienen en común es que trabajan o trabajaban en una secta o en en unos pactos satánicos imagino que como no han podido conseguir lo que querían porque el consultante bueno el consultante es una emperatriz o tiene la energía de una emperatriz entonces claro como no van a tener rabia y envidia estas basuras de reina de espadas al revés y de reina de bastos invertida con una emperatriz es que pero bueno recordemos que la emperatriz está protegida completa y absolutamente por la divinidad y por los ancestros vamos a ver amigos vamos a cortar bueno aquí tenemos nuevos comienzos o nuevas relaciones nuevo romance amor felicidad alegría también certilidad pensar que la copa como viene que sale una mano de una nube enganchada con una paloma y una corona de laurel y con el elemento agua verdad porque las copas son sentimientos que quiere decir que viene algo bueno de la divinidad para el consultante para acabar de sanar estas emociones que seguramente si tenía algo que ver con estas borrotas en alguna cosa más próxima como pudiera ser parentela o algo así quizá es necesario de que sane esta mira aquí te dice que la emperatriz ha derrotado verdad con alejamiento con un alejamiento a esta gentuza los ha derrotado y esto ha creado la muerte la muerte amigos puede ser que sea muerte física o muerte de espiritual de transición de liberación de liberación parece ser que esta emperatriz se ha liberado de estas borrotas con el consiguiente sanación a nivel bueno de sueños que se pueden empezar a hacer realidad aquí tenemos aquí tenemos igual que nos salía las de copas tenemos el dos de copas que es un amor que viene protegido por la divinidad con el león alado amigos y el caduceo verdad esto serían las almas gemelas famosas te dice que el amor propio de la emperatriz es lo que le ha dado el triunfo sobre estas basurales y esta protección es de la divinidad o de los ancestros amigos porque el sumo sacerdote es la representación de la divinidad aparte que como nos sale aquí esta carta de juicio final o de destino también podría ser esta carta del arcángel de Israel que quiere decir que todo lo que se había vivido ya ha llegado un momento que se ha parado ¿por qué? porque la divinidad que es el número cinco de cambios es la que ha decidido se acabó y a partir de ahora esta emperatriz va a empezar a vivir una vida tranquila por eso no salía la carta de la madurez de la tranquilidad y la paz porque parece ser que estas dos basuras intentaron de hacerle la vida imposible a esta emperatriz por pura envidia seguramente no son ni familia son parentela quizá unos parientes lejanos vete a saber pero lo que está muy claro amigos es que esta emperatriz ha derrotado completamente a estas dos basurales y la prueba es que si esta fuera la figura de la emperatriz que lleva las dos espadas en la mano las dos espadas que les ha quitado a estos dos a ver estos dos dibujitos que se ven aquí que podría representar una u otra parece que una se va a ir más pronto que la otra porque uno está más lejano y el otro está más cercano pero estas dos espadas son las espadas que tenían estas basurales que la emperatriz ahora las tiene en su propia mano y por eso es una carta de derrota de derrota de los engendros del mal por la emperatriz amigos es una tirada muy bonita pensar que la emperatriz siempre estará protegida por ancestros y por divinidad siempre en esta vida si lo ha conseguido ya en las próximas vidas mientras que estas bueno estas dos kármicas y ondas y ondas bueno se les llama que hacen tufo van a quedar en proceso kármico tipo hámster en la rueda amigos ya sabemos que estamos en tiempo de justicia divina verdad vamos a ver ahora amigos con las mágicas a ver si nos pueden decir porque las raiders no han querido que tipo solamente saber eh amigos que tipo de relación tiene esta emperatriz con la reina de bastos de la reina de espadas si son vecinas si son con cuñas si son parientes a ver a ver vamos a ver amigos vamos a ver cuál es el tipo de relación que tiene la emperatriz con la reina de bastos invertida y la reina de espadas invertida qué tipo de relación tiene vamos a ver si salta alguna más amigos bueno esto ha pasado en el mes de julio todo esto que ha salido hoy o sea que es es un pasado inmediato que repercute en este agosto amigos muy importante mira te está diciendo que la emperatriz es hijo adoptado esta es la relación que puede tener con estas parientes de reina de bastos invertida o reina de espadas invertida es un hijo adoptado de elemento tierra y son parientes parientes quizá por porque bueno puede ser que sea hijo adoptado por una madrastra y esta madrastra tuvo estas hijas oro porque son mujeres verdad con el padre de este hijo adoptado algo hay ya nos enteraremos pero todo esto ha pasado en este mes de julio por lo tanto ya estamos a día 1 de agosto las cartas mágicas son tremendas son muy parlanchinas yo les damos las chivatillas bueno amigos vamos a sacar ahora el ángel o arcángel que nos va a dar consejo para el día de hoy mira Nelcael atributo dios único pertenece al coro de los tronos dominados por Zadkiel y te dice que el don dispensado que tiene es saber conocimiento contra los calumniadores los hechizos y destrucción de los maleficios amigos a partir de esta caída de estas dos burrotas que tenían el pacto satánico con el chanclas se destruyen hechizos calumnias maleficios y el consultante va a tener el saber y el conocimiento de todo esto ángel Nelcael atributo dios único pensar amigos que dios todo lo ve dios todo lo ve y el que toca a un hijo de dios ha bebido aceite beber aceite en mi tierra es que vaya de diarrea una semana seguida porque el aceite lo que hace es hacer que se vacúe ¿verdad? por eso aquí cuando alguien hace algo que no debe tenemos en mi pueblo en mi tierra tenemos el dicho de decir este cuando alguien hace algo malo ¿verdad? y ya se le ha devuelto lo que ha hecho hacia el mismo porque tal harás tal vas a encontrar ¿verdad? pues nuestro dicho es este ya ha bebido aceite ¿qué quiere decir? que va a ir de diarrea durante un mes seguido bueno amigos no sé si sacar ahora porque tenemos tiempo ha sido una tirada cortita pero concisa a sacar algún mensajito ni que sea uno ¿verdad? porque si no se hace un poco pesado estas cartas son muy bonitas pero claro son largas las explicaciones vamos a ver si salta ni que sea una amigos para que tengamos pues esto un consejo para el consultante para el consultante amigos vamos a ver ¿cuál es el consejo para el consultante? para la emperatriz el que se sienta identificado con la emperatriz que ha salido en la tirada ¿eh? vamos a ver amigos pues mira nos ha saltado la belladona que nos saltó el otro día es curioso porque la belladona es una de las plantas más mágicas pero también más tóxicas entonces todos tenemos nuestro lado de luz iba a decir de luz y de sombra de luz y de opaquez que se llama mira dice su mensaje está ligado al amor y las relaciones te dice que una relación sana solo es posible cuando tienes tu propio espacio y te invita a estar atento a los engaños en el amor en el amor o en las relaciones personales amigos recuerda el amor es sano cuando preserva tu libertad toda persona amigos que haya querido vulnerar el libre albedrío haciendo cualquier patotada cualquier marranada con la boca con calumnias con hechizos con amarres con entierros con toda esta basura que tocan estos satánicos ¿verdad? toda persona que hace esto es una persona non grata es una persona que tenemos que apartarnos y que no tenemos ni que tan solo tener relación de ningún tipo porque son gentuza porque la persona que vulnera o intenta vulnerar el libre albedrío de otra es una gentuza no merece ni el aire que respira ¿vale? eso lo tenemos que tener muy claro porque cuando nuestro creador nos dio el libre albedrío que nosotros pudiéramos decidir en nuestra vida ¿cómo va a venir ahora una basura por medio de hechizos encantamientos brujerías porquerías de este tipo a intentar dañar el libre albedrío de una persona ¿se creen que son superiores a la divinidad? por eso amigos cuando pasan las devoluciones kármicas de estos personajes no tengáis ningún tipo de misericordia porque sencillamente se les está devolviendo lo mismo que os querían hacer a vosotros pues no poner dice que con el loco no hay más remedio que poner tierra por medio pues ya está poner tierra amigos bueno espero que os haya gustado mucho la tirada energética de hoy ha sido una tirada un poquito rápida porque la verdad al empezar el mes de agosto imagino yo que los primeros 15 días todavía estará el sol super radiante y a partir de la primera quincena es cuando ya las temperaturas empiezan a estabilizarse y a tomar pues una una bajada de temperaturas que nos va a revivir a todos quiero dar las gracias infinitas a todos y cada uno de los que os habéis suscrito a mi canal gracias por vuestros magníficos y preciosos comentarios gracias por la confianza que me otorgáis gracias también a todos los nuevos los que os vais a suscribir amigos vamos a llegar al millón de amigos para poder cantar la canción de Roberto Carlos ¿verdad? y poder juntarnos personas empáticas buenas de buen corazón activistas que luchemos por los derechos de los animales de las plantas del medio ambiente amigos tenemos que preservar nuestra vida nuestro mundo vivir en un paraíso o en un basurero depende mucho de nosotros amigos que tengáis un feliz jueves que el arcángel Rafael el sanador de Dios os acompañe os ayude os sane en todo lo que necesitéis gracias 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 y hasta pronto amigos gracias ¡Gracias!